Vamos con algo más rico y sabroso para ustedes Por su agueta, San Miguel Por el sabor de buitúcar, por supuesto, orqueta San Miguel Para bailar y gozar Hasta las media de la mañana, hasta que el cuerpo aguante Músicos 100% bizucareños Con mucho sabrá cumbia, esto dice ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú fuiste mi cruz, y yo se me quería Me quedé sin luz, pero no te lo sabía Me quedé sin luz, pero no te lo sabía Me quedé sin luz, pero no te lo sabía Me quedé sin luz, y yo se me quería Me quedé sin luz, y yo se me quería Por su agueta, por su agueta, por su agueta Ahora tú estás bien, ¿Para qué? No te voy a salir, no te voy a salir Tu partida, quiero volver a comenzar Y lo sube, y en mi vida Quiero amanecer, mi corazón Y una plegaria, por tu amor Quiero vivir, tu lugar Y ser feliz, adiós Me quedé sin luz, y yo se me quedé sin luz Música Música Ya para qué, ya para qué, ya para qué Tú fuiste mi caos, te llevaste mi alegría Me quedé sin luz, me destrozaste la vida No te quedé así, después que te amaba tanto Cierto, ahora te ríe, yo inventé te apoyando Y de tu amor, con el tiempo fui muriendo Y me cae mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo Ya para qué, ya para qué, ya para qué Tú fuiste tu partida, quiero volver a comenzar Mi amor sobre la vida y mi vida Amanecer mi corazón, yo me pliegaría por tu amor Quiero vivir, quiero olvidar Quiero vivir, quiero volver a comenzar Ya para qué, ya para qué muchas gracias